Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstame el camino que yo voy Oh, tu, eres el imán y yo soy el metal, veo forza cuando voy en mandorán Solo compensa los yes y dedo pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más, es que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar, te quiero despacito Deja que te digas hasta el ojito, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar, te besas despacito Tomar las paredes en tu laberinto, y hacerle tu comporto de un manuscrito Quiero vibalar tu pelo, quiero usar tu ritmo Quiero hacer esa mi boca, dos jugares favoritos Deja me sobrepasar, tus chones sebelico Esa fue que cartas escrito, yo que vida sebelido Si te pido un beso fendamelo, yo sé que sos besándolo Libre te protetándolo, mami se te dedándolo Sabes que tu corajan conmigo, te si bambas Sabes que salve babas buscando de mi bamba Fui proba de bien, buka palata como te sabe Quiero, 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 cuando amor a ti te cabe Yo no tengo puesta, yo me cuento al viaje Empecemos lento, después al falle Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, cuando estás dulceza Que querés malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Es que salve besa, un rap de cabeza Espero tan muy tarde aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga tu salsa al ojito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero estudiarte de esos despacitos Tomar las paredes a tu laberinto Eso te tocó por todo un manuscrito Oh yeah Quiero rebalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero ser esa mi boca Tus suave resofobitos Déjame sobrepasar tus llores de peligro Hasta fofocar tus gritos El café está polido Despacito, vamos a la luna de Puerto Rico Hasta que las olas gritan, ay, bendito Para que mi sella se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Que le cereza mi boca Deja que resofobitos Pasito, pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Haz a fofocar tus gritos Y el café está polido Despacito Pasito, 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 pasito Sacana cruz Suavecito Se negra Subtitulado